Aquí estoy solo, recuperándome de tu partida Y no vas a volver, sabor amargo Latido sin compás, noche de llantos Y ya no aguanto más Y ya no entiendo dónde fuiste Ya no entiendo por qué ya no estás Y te vas Justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces Justo cuando tú eras el motor para mi despertar Justo a tiempo para reprocharte, que no me mereces Aunque muera por las ganas de volver a caminar Junto a ti Un día largo no quiere terminar Porque se aleja de ti cada vez más Y no lo entiendo en dónde estuve mal Para perderte y de ti no saber más Y ya no entiendo dónde fuiste Ya no entiendo por qué ya no estás Y te vas Y te vas Justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces Justo cuando tú eras el motor para mi despertar Justo a tiempo para reprocharte, que no me mereces Aunque muera por las ganas de volver a caminar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Y no encuentro una mejor manera de decirte esto No es porque yo quiera que si esto es un sueño Yo quiero despertar Y te busco pero no te encuentro En cada amanecer, en cada pensamiento Siento que te alejas Y cada día amas Justo ahora que empiezo a quererte Te desapareces Justo cuando tú eras el motor para mi despertar